Cómo agregar su tarjeta de crédito NEO a su Apple Wallet. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En el video de hoy, te mostraré cómo agregar tu tarjeta NEO a tu Apple Wallet. Para hacer esto, primero abra la aplicación NEO en su dispositivo móvil e inicie sesión en su cuenta. Una vez que haya iniciado sesión, su página de inicio se verá así, deberá desplazarse hacia abajo hasta que vea la opción de mapas. Toque su tarjeta de crédito y, como puede ver, es mi tarjeta de crédito NEO. Ahora digamos que quiero agregar esto a mi Apple Wallet. Solo necesito hacer clic en la opción Agregar a Apple Wallet. A continuación, toque la opción siguiente en la esquina superior derecha de la pantalla. Acepta las condiciones de uso y listo. Aquí se explica cómo agregar su tarjeta de crédito NEO a su Apple Wallet.